androider día xiaomi va a presentar un nuevo móvil será el próximo 5 de septiembre y lo único que sabemos por ahora es que tendrá doble cámara cuál será vamos a verlo la cuenta oficial de xiaomi en twitter ha revelado que será el día 5 de septiembre el elegido para presentar su nuevo terminal de gama alta con doble cámara esta descripción podría ser la del xiaomi mi note 3 y es que no olvidemos que el año pasado el evento giraba al menos oficialmente en torno al mi note 2 todo apuntaba a que el día 12 de septiembre el fabricante chino iba a lanzar nuevos terminales pero la confirmación de apple para la presentación del iphone 8 ese mismo día ha hecho que xiaomi adelante la suya una semana otro terminal que podríamos ver es el mi mix 2 que vimos en forma de concepto en la cuenta oficial de su diseñador philip stack más en el vertical